Lo primero que me parece que hay que dejar en claro en relación a situaciones que acontecen no solamente en la comunidad de Villa Santa Rosa, sino también en otras comunidades. Nosotros tenemos a cargo el equipo de este equipo que trabajamos en el acompañamiento de la trayectoria escolar y del fortalecimiento de las instituciones educativas de todo el departamento de Río Primero, de todos los niveles y modalidades. Entonces, y esto está aconteciendo no solamente en la localidad, sino en otras localidades también, que tienen que ver también con características propias de la sociedad. Lo primero que tenemos que encuadrar es que tanto niños como adolescentes son sujetos de derechos y que cuando aparecen estas situaciones, que en realidad son del ámbito privado, porque acontecen en la calle, y que la escuela lo toma porque debe abordarlo, porque son niños o adolescentes en edad escolar. Entonces debe trabajar en la promoción, en el acompañamiento, porque las instituciones escuelas son también garantes de derechos. Nosotros hablábamos ayer, ¿te acuerdas César?, de la importancia que tiene de poder comprender esto, y sobre todo en el tema de cuando hay hechos de violencia que se viralizan o que se exponen a menores, ¿sí?, a menores, que en realidad ya ni siquiera se dicen menores, porque con el nuevo cambio del código civil y comercial, los niños y adolescentes dejan de ser menores para ser considerados sujetos de derechos, ¿no? en el cual los adultos somos aquellas personas que vamos a garantizar esos derechos. Cuando viralizamos, cuando viralizamos imágenes, videos, lo que estamos haciendo es exponiendo y vulnerando el derecho de la dignidad que se menciona en la ley 9944 y la 26061, porque perjudica además subjetivamente a las personas que están involucradas. Sí, 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 te estamos escuchando atentamente. Por eso yo creo que estas situaciones nos invitan a hacer una reflexión de lo que pasa actualmente como sociedad, lo que nos pasa como sociedad, y cuán somos responsables cada uno de nosotros al compartir, que en realidad el compartir no significa accionar, ¿no es cierto? Porque yo creo que esto es una oportunidad para reflexionar qué hace cada uno de su propio lugar, ¿no? Para poder mejorar estas situaciones que hoy diariamente viven nuestros niños y adolescentes. Bien. Yo también, Sol, creo que es una buena oportunidad esta, justamente ya que estamos haciendo el llamado a la reflexión de parte de las instituciones y todos los sectores de la sociedad involucrados, nosotros como medio de comunicación también, a rever, yo coincido con vos y entiendo cuáles son las aristas legales, los procedimientos, el resguardo de los derechos, pero también entiendo que hay un problema, que hay un problema, hay un problema de fondo, que no es la primera vez ni un hecho aislado. Esto que se viralizó ayer viene aconteciendo con tiempo, ya hubo otras fotografías que no se viralizaron, otros videos, otros sucesos de índole privado también, que no se han logrado visualizar, y también hay dentro de la sociedad de Santa Rosa, como también estuve pispiando y hablando con gente de otras localidades de aquí del departamento, que tienen problemas similares a algunos colegios, y no estoy hablando ni estigmatizando al colegio público, sino dentro de colegios privados, inclusive a raíz de todo esto, ayer también nos enterábamos de otro hecho, un hecho de bullying o probable bullying dentro de una institución educativa aquí de Villa Santa Rosa. Entonces, rever también como sociedad, cuál es el alcance que tenemos las instituciones, y por qué el resultado de todo esto, este resguardo, no es positivo. ¿Por qué siguen ocurriendo este tipo de cosas? En realidad lo que primero debemos comprender es que el abordaje es complejo, que los cambios no son inmediatos, que estos son emergentes, que van más allá de las instituciones en sí. Hay que pensar también que la escuela es receptora, es receptora y acompaña actualmente, tiene una función social actualmente, que es muy compleja, y que por ahí muchas veces se juzga, o sea, esto lo digo en general, por ahí lo típico que uno tiende a decir es la institución educativa no hace nada, o no lo ha podido resolver, o la familia no hace nada, y detrás de eso hay un montón de intervenciones, de una trama tan compleja, que hay cosas que no se resuelven de manera inmediata, porque tienen que ver con las características de la comunidad, tienen que ver con las características de la sociedad, tienen que ver con la responsabilidad ética y moral que asume cada uno, cada uno dentro de lo que es el rol que le compete, por ejemplo nosotros como equipo técnico, las instituciones, la familia en sí, para poder garantizar que estas cosas dejen de acontecer, o que se pueda hacer una promoción, que la diferencia de la promoción con la prevención, por ahí nosotros hablamos mucho del tema de prevenir estas situaciones, que en realidad la prevención está ligada solamente a los agentes de salud, pero la promoción nos compromete a cada uno de nosotros como actores sociales de la comunidad, a decir qué estamos haciendo hoy para que estos hechos de violencia, y para que nuestros adolescentes sobre todo, recurran a esto, o que tienden a resolver conflictos de manera violenta, porque no han encontrado otras instancias, porque no han encontrado otra forma, o no han podido construir herramientas, pero eso no significa que no se haga nada, o sea a lo mejor muchas veces hay muchas cosas, y creo que hay que resaltar también las cosas positivas que se hacen, y creo que está en asumir el compromiso entre todos, de poder mejorar esta situación, Por ejemplo, nosotros trabajamos articuladamente con el área social de Santa Rosa, con Isabel Gáceres y Luciana Pereira, las chicas articulamos mucho ahí, articulamos con los médicos del centro de salud, con las profesionales del área de psicología, de psicopedagogía, se articula mucho con CENA, porque por ejemplo cuando hay situaciones de violencia, hay que hacer un acompañamiento familiar, que esto es un límite que la escuela pueda hacer intervenciones educativas, pero no en intervenciones que quizás superan al abordaje educativo, que tiene que ver con otras cuestiones, porque dentro de lo que es la escuela se promueve lo que es la convivencia, que dentro de lo que es la convivencia todos formamos parte, al ser actores educativos, desde el docente, el auxiliar, el portero, la secretaria, los estudiantes, todos conformamos parte del sistema educativo, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el compromiso asumido para mejorar esa convivencia institucional. Pero hay cuestiones que tienen que ver a lo mejor con cuestiones personales de cada estudiante que requieren un acompañamiento familiar, que eso la escuela no lo puede hacer. Y eso involucra la intervención de otros organismos. Entonces, yo creo que en primera instancia hay que salir trabajando en qué significa ser adultos de cuidado, qué significa ser adultos de cuidado desde las instituciones educativas, qué significa ser adultos de cuidado desde la familia, qué es lo que nos dicen nuestros adolescentes cuando llegan a esa instancia, qué es lo que dice la persona que filma y viraliza, porque esta cuestión de retratar, pero no poder intervenir, también nos deja un mensaje. Porque cada uno es lo que vos me decías ayer, por ejemplo, los chicos están diciendo algo en esta situación, y es así. Y también está diciendo algo la persona que ve y lo comparte y no actúa, porque hay muchas formas de accionar, desde el lugar de decir, bueno, a ver, no está bueno, no está bueno decir, bueno, a ver, en qué ayudo yo, qué promuevo yo, exponiendo, por ejemplo, la imagen de un adolescente entendiendo que el impacto a nivel emocional que va a tener eso, porque el que sobrelleva la carga es la persona que lo vivió. Es la persona que está ahí, ¿viste? Sí, ayer también hablábamos, ayer también hablábamos de justamente esto, la postura, y yo te decía, desde Hablando Claro, nosotros que lo pusimos al video, fuimos siempre conscientes de lo que podría llegar a pasar. ¿Y por qué? Te voy a decirlo nuevamente, lo voy a decir al aire, porque todo tiene un motivo, un por qué, nada se hace librado al azar, y menos en nuestro medio de comunicación. Es lamentable, realmente, muy sentido lo digo a esto, es lamentable que estos hechos se tengan que viralizar o tengan que trascender a través de los medios de comunicación para que se empiece a hablar. Porque yo te reitero, como yo te lo decía ayer, nosotros en los medios, tanto aquí en esta radio, por ejemplo, que acá somos tres ahora en este momento, el director no está, recibimos mucha información, mucha, mucha, información que no, el 70% no la pasamos al aire. Y hemos recibido muchísima información. Entonces, después también, en esto de articular y de tener una escuela abierta, una escuela pública, que tiene que ser abierta como todas las escuelas, también sabemos de que hay planificaciones y cosas que a veces también se demoran. En el trabajo articulado, por ejemplo, con la municipalidad o con otras cuestiones. Y no pasa solamente aquí, en Villa Santa Rosa, sino pasa en otro lado. Entonces, sabiendo de esa responsabilidad y no estigmatizando, porque también es nuestra forma, nuestro modo de comunicar, de no ocultar las cosas. Nosotros somos muy directos, justamente buscando que se hable y que se llegue a una solución. No que se siga ocultando y se tapen este tipo de cosas. Porque te insisto, Sol, no es ni con malintención, ni hacer quedar mal a los chicos, son niñas. Niñas son. No estamos diciendo ni que las echen del colegio, ni que las expusen, todo lo contrario. Ellas están comunicando, están hablando, están pidiendo a gritos que alguien haga algo por ellas. Desde la institución educativa, desde las instituciones intermedias como la municipalidad, desde los asistentes sociales que trabajan en la municipalidad, desde los medios de comunicación, desde los... Entonces, esos mensajes que, como vos bien decías, no es algo, un hecho aislado que ocurrió aquí en Santa Rosa. Lamentablemente, anoche después de que terminamos de hablar, hicimos un repaso por medios de comunicación de la provincia y a nivel nacional. La cantidad de hechos que hay. La cantidad de hechos que hay. Y no solamente a la salida de los colegios, sino dentro de los mismos colegios, o después los fines de semana en la noche, por ejemplo, o en las madrugadas de los sábados o los domingos. Entonces, es lamentable que se tengan que viralizar estas cosas, pero a veces tampoco se acciona, ¿no? No, sí, lo que yo me... Primero, lo que quiero aclarar es cuando nosotros hablamos del tema de la viralización, ¿no? Es el compromiso que asume cada uno, desde los mismos compañeros, desde la persona que firmó. Por ahí los mismos chicos son los que viralizan distintas situaciones en una cuestión de lo que genera la acción en sí, la situación en sí. No estoy ni siquiera hablando, en estos casos, por ejemplo, como medio de comunicación, ¿sí? Estoy hablando de cada uno como individuo, como ciudadano, que busca viralizar por distintas cuestiones, ¿sí? Por distintas intencionalidades. Porque no podemos afirmar cuál es la intención de cada uno en relación a por qué yo difundo una información que no me involucra, ni siquiera me involucra. Y siento es esto de la comunicación y la intencionalidad que tienen ustedes de poder decir, bueno, a ver, hagamos algo, porque como sociedad nos involucra todo y es responsabilidad de todos. Lo que sí hay que aclarar es que cuando son situaciones como lo que aconteció en esta situación puntal, que tiene que ver con el ámbito privado y no con el ámbito educativo, porque no acontece dentro de lo que es la educación, acontece fuera, la intervención que le compete a la escuela es acompañar y promocionar para que eso no vuelva a pasar. Porque en realidad no es un hecho puntual, y es lo que yo te decía ayer, uno no sabe el conflicto y si por más que lo supiéramos tampoco podríamos dar cuenta de eso, porque estamos hablando de adolescentes. Entonces, una cuestión de la privacidad, uno no puede dar información referida a eso, pero sí te puedo dar cuenta de que hay intervenciones que sí se hacen a nivel institucional, que eso la comunidad por ahí no toma conocimiento, que tienen que ver con el acompañamiento al adolescente, el trabajo con otros pares, y además la situación de acompañar a las familias, que son distintas intervenciones que no las hacen solamente en este caso, y por ahí las hacen de manera reiterativa para poder acompañar la trayectoria de los estudiantes, y te puedo asegurar, por ejemplo, trasladándonos al equipo nuestro, que muchas veces las gestiones y la articulación con otros organismos o instituciones, la burocracia de los sistemas, de los tiempos, de la cantidad de demandas, hace que eso no es que se postergue ni que no haya gente buscando a usted, sino que el tiempo de intervención sea mucho mayor. Encima, cuando estamos hablando de adolescentes y de la identidad de adolescentes, sí o sí se requiere una intervención a nivel familiar para que eso se promueva a cambio. Porque por ahí, imagínate el tiempo que lleva, es lo que hablábamos ayer del tema de las representaciones que tiene uno, lo mismo la formación de una persona, lleva tanto tiempo que está significada por las distintas instituciones en las cuales uno va transitando, que el cambio no es inmediato. Pero me parece que hay que trabajarlo de manera temprana, y se viene trabajando, por ejemplo, en cuestiones de educación sexual integral, que promueven el vínculo entre la cuestión afectiva. Hay que trabajarlo desde el nivel inicial, por ejemplo, en las instituciones educativas, para que esto, para que cuando llegue la adolescencia, los chicos no tengan la necesidad de reaccionar de esta forma. Porque, vuelvo a remarcar, César, es lo que vos decís. O sea, los chicos están manifestando algo, y muchas veces nosotros como adultos, lo que nos hace falta es preguntarle a los chicos qué es lo que les pasa. ¿Por qué llegan a determinadas instancias? ¿Por qué terminan en el consumo problemático de sustancias? ¿Por qué terminan en el consumo problemático del alcohol? O sea, ¿por qué hay determinadas prácticas culturales que se naturalizan y que nos ponen en riesgo a sí mismos? Pero, por ejemplo, vuelvo a acentuarlo de la cuestión donde es que cuando nos llega algo, primero reflexionar cuál es el efecto que va a tener eso, si yo lo comparto, en la persona que está afectada. Porque lo que hablábamos ayer es que principalmente los adolescentes, la fragilidad del adolescente, o sea, uno no sabe hasta qué punto eso les puede poner en riesgo la vida de esa persona. Porque ellos lo viven diferente como lo vimos nosotros. Por ahí uno tiene un problema el adulto y lo resuelve de otra forma. Pero el adolescente lo vive con otra connotación. A lo mejor la pelea con un amigo ya es un motivo para una situación de angustia extrema. Extrema, extrema. Entonces, por eso yo creo que es invitar a la comunidad de Santa Rosa a poder decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos cada uno desde nuestro lugar para poder acompañar a nuestros niños y adolescentes? Una posibilidad es abrir el juego, abrir mesas de debate en serio, para que como sociedad no nos encontremos con hechos escondidos. Las viralizaciones muchas veces pasan porque las cosas se esconden. Entonces, cuando vos saltás, sale a la luz, ahí es donde se arma todo el batifondo y lamentablemente podemos incurrir en errores como este. Pero la verdad, Sol, es que el trabajo tiene que ser entre todos, ¿no? Absolutamente entre todos. Entre todos. Solo no se puede hacer, no se puede promover ningún cambio. Creo que esto que decimos en la mesa de debate sería fabuloso poder armarlo en la municipalidad de Santa Rosa. Se está haciendo muchas cosas con los jóvenes. Que se puede proponer un espacio de debate en el cual se discutan distintas problemáticas que les están afectando a los chicos con referentes de distintas instituciones para promover intervenciones en la comunidad que sean significativas y que sean propuestas desde los chicos. Que no significa que no las estén haciendo, pero se puede reforzar. Y es una buena idea también. Ahora, concretamente, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa con este tema? Y eso es una intervención propia a nivel familiar y, por ejemplo, en los casos puntuales. O sea, por ahí se hace un acompañamiento desde el área social para acompañar a las familias. O sea, si se requiere un acompañamiento a nivel individual de los estudiantes. Le digo, de lo que se puede proponer educativamente. Y siempre se articula con el área social principalmente porque tienen profesionales específicos en eso. Nosotros hacemos los acompañamientos. Por ahí, si se requiere alguna orientación o un asesoramiento en la institución de la escuela. Para poder abordarlo, vuelvo a repetir, desde el rol de estudiante y de lo que se evidencia posterior, porque muchas veces acontecimientos que pasan en la vía pública o en la comunidad luego se traslada y son motivo por ahí para dialogarlo, poder abordarlo de manera de promocionar otras características, otras herramientas, otras estrategias que tengan los chicos y puedan defenderse desde otro lugar. Eso, vuelvo a repetir, no es que la escuela no lo hace, sino que lo hace, pero es tan compleja la trama social actual que muchas veces, y te puedo garantizar que está del lado del que cumple el rol docente, hay muchas cosas que escapan a la formación, a la propia historia de los aprendizajes propios de cada uno, porque ha evolucionado tanto, evoluciona tanto la sociedad y las culturas son diferentes de generación en generación que impacta y lleva también un periodo de adaptación de poder decir, bueno, a ver, decodificar qué es lo mejor para los chicos, que también está pensado de la política socioeducativa. Bien, ahí hay justo, la política socioeducativa, hay que hacer cursos, los docentes, ¿no? Tienen que tratar de llevar adelante también, o sea, propuestos desde el Ministerio, digo, y estoy pensando... Sí, el Ministerio propone distintas instancias, se está trabajando específicamente a nivel secundario con lo que es la institucionalización de los acuerdos escolares de convivencia, está pensado para este año, desde el equipo, también los consejos escolares de convivencia, tienen nuevos regímenes académicos que se está trabajando muchísimo de lo que es la supervisión con las escuelas de la zona, se hace un trabajo articulado con las inspecciones para pensar propuestas que realmente sean reales, porque por ahí uno puede bajar una instancia de... Nosotros no le decimos capacitación, pero una intervención específica para poder hacer un abordaje desde los distintos programas que tiene la subsecretaria de Educación, y por ahí no es acorde a la necesidad real que tiene la escuela. Entonces, se trabaja de manera paralela en el acompañamiento a la escuela, la visita institucional, poder decodificar qué es lo que realmente se necesita, para poder ofrecer algo que realmente sea real y enriquecedor, porque a lo mejor uno propone algo que en situación no es lo más apropiado, ¿no? Pero tomo esta idea tuya de la cuestión de poder hacer mesas de debate que antiguamente se hacían, las mesas intersectoriales, de poder reforzar lo mejor con estudiantes para poder proponer conjuntamente el trabajo articulado entre docentes y estudiantes, de poder proponer cosas que promuevan enlazos y vínculos más saludables entre todos. Sol, ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Celta, por la oportunidad de conversar.